Tengo acceso al backstage de Premios Hit acá para Molusco TV, obviamente me he encontrado con varios artistas, estoy con Anita, ¿cómo estás Anita? Estoy bien, ¿y tú? Bien contento, aquí ya tú sabes, por la invitación de la parte de los Premios Hit a este ser humano, ¿cómo tú te sientes estando aquí una vez más? Ay, me siento muy feliz, imagínate, un placer, un honor, siempre, cada día es diferente, llegando más lejos con mi trabajo, entonces que una alegría, una felicidad Creo que me hables de tu visita a Puerto Rico recientemente, me sorprendiste, yo creo que me sorprendiste a todo el mundo Desde la noche a la mañana te vimos en PR, normal no sabíamos ni qué hacías en PR, quiero que me digas que hacía en PR La vimos en La Perla, pero primero la vimos en una corrida, se montó una motorista con Rafa Pavón en la corrida de Raúl Alejandro Que era el Release Party en La Perla en San Juan, Puerto Rico, primero que hacías en PR Bueno, lo que pasa es que yo estaba acá en Punta Cana, hacían sesiones de estudio y Caleb, que hace parte del álbum de Raúl Hizo nuestra canción Juntos Brasilera de su álbum, el álbum de Raúl, me invitó porque dijo Va a tener una fiesta estilo de Puerto Rico, de calle Boricua, tú tienes que ir y yo, ok, fiesta es mi nombre ¿Entiendes? Se habló de fiesta, estoy activa, entonces yo fui solamente para el padre amigo Ok Solamente para el teteo, ahí cuando llegué y yo vi la moto, yo estaba en un coche así, protegida Aburrida Sí, cuando vi todo esto yo dije, no, allá tengo que estar y ahí pasó Rafa, que estaba en una moto Y yo, ay, yo quiero irme, mira, hablé con un amigo mío, Héctor, yo dije, Héctor, pero hay una moto acá solita, solo un tipo Yo iba a montarme y ahí dije, yo iba a montarme la moto sin saber quién era Rafa porque estaba con la cara llena de Y ahí, con el miró, Héctor dijo, pero tú estar en la casa de Rafa y yo, ¿dónde? Que otro día estaba borracha y fue a su casa pero no me acuerdo Ok, ok Yo, ay, ok, voy entonces Y ahí me encantó, ahí ya fue de fiesta toda la noche Este bien la tarima y tengo que hablar, quiero que me hable un poco del tema de Raúl Alejandro que hiciste Brasilera Entiendo que cuando grabaste ese tema, ese tema tiene obviamente mucha influencia de Brasil Y que le dijiste a Raúl, Raúl me dijo en la entrevista que tú le comentaste que te querían montar en ese tema Porque es bien cercano a un ritmo de Brasil Que ese ritmo es el más cerca que ha estado de los ritmos de Brasil Exacto, lo que pasa es que Caleb me dijo, el productor me dijo Que cuando ellos estaban de fiesta en algún sitio y había mucha gente brasileña poniendo funk Que ese es el ritmo urbano de Brasil, Brasil el ritmo urbano es funk Y ahí Caleb dijo, bueno voy a hacer un funk para poner el álbum de Raúl Y Raúl y ellos hicieron juntos Y cuando él me envió, yo dije que mucha gente intenta hacer funk Pero si no es brasileño sueña raro Pero esta suenó perfecto Tanto que la gente de Brasil está, wow, queremos video porque está sonando brasilero de verdad Está muy bueno ¿Viene video? Bueno, no sé, bueno, ojalá que sí porque me encanta, me encanta la canción Dicen que es una de las canciones que más está estrimiendo dentro del disco de Raúl Alejandro Que está excelente el disco de Raúl Alejandro Y esa canción tuya es la más que ha gustado Obviamente recuerda que cada canción pega, depende O sea, esta canción puede pegar en República Dominicana más que en Brasil Pero esa específicamente está dando duro en Brasil Sí, la gente de Brasil está loca porque sueña de verdad brasileño Como dijo, mucha gente intenta hacer funk Pero si no es brasileño sueña raro Pero esta está auténtica ¿Por qué te hemos mangado en estos últimos días moviendo demasiado el fundillo? Te he visto en videos con el alfa Te he visto en videos Es parte de tu dinámica Obviamente tú eres una mujer bien open Le hemos hablado Hay una entrevista increíble de Anita Dentro de aquí de mi canal de YouTube Tienen que buscar ese podcast Ella no finge ser otra persona Ella es quien es en cámara y fuera de cámara Pero te he visto como que full con el alfa Le digo el fundillo pero son las nalgas No sabía que era fundillo, no entendía Tú no entendías Yo con mi jelga boricua El fundillo en PR Espérate, nos estamos viendo El fundillo en PR Bueno, amigo papi Que estamos acá, obviamente Backstation, los premios hit El fundillo en PR son las nalgas Ay, Dios mío Bueno Di fundillo Vamos a empezar practicando Di fundillo Es que a mí no me importa Bueno Si estoy ahí Estoy bailando Me aparecen las nalgas No me importa nada No, yo sé que no te importa nada Y que eres Pero eres feliz siendo como eres, ¿no? Si, amigo Me gusta ser sincera A mí no me gusta Esconder las cosas ¿Así se dice esconder? Si, esconder las cosas Fingir Eh, si No me gusta esto Me gusta ser la manera que soy Si soy así loca Así voy a ser en cualquier sitio que esté Adelante de la gente Atrás, donde sea Está rompiendo con Lunay también El tema que tienes con él De su disco El Niño Por fin te hizo caso Yo vi la entrevista ¿Cuál? La que yo le hice a Lunay Ajá ¿Y qué pasó? Nada Ven acá ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde? Eh, bueno, con Lunay no pasó nada Él dice No pasó nada No No pasó nada con Lunay No ¿Qué es nada para ti? No entiendo Ah, bueno, nada Yo vi que Esa palabra en portugués es muy compleja Bueno, yo sé que tú una vez le habías tirado a Lunay Un caption en Instagram Luego yo diré Dije, ver a Lunay papi Tienes que sacar la cara por Puerto Rico Pasó un tiempo Y luego los vimos juntos, ¿no? Eh, pero simplemente se juntaron para grabar la canción de su disco ¿O hubo algo más allá? Chiquito Pero aprendiendo con la vida Después va a ser el álbum El adulto Sí, el adulto Pero cuando dice chiquito O sea, pequeño Pequeño de todo No Dios mío No, pero fuera de broma La canción con Lunay de su disco está rompiendo full Es una canción que está sonando mucho en la radio en Latinoamérica Y está alcanzando un montón de números a través de Billboard Está fuerte, estoy feliz Estamos los dos Ya sale el video muy pronto Y vamos a cantar juntos en algunos sitios Bueno, ojalá que hagamos más canciones juntos ¿Qué es lo próximo de Anita? Bueno No sé No sé Una mujer bien estructurada Nos ha buscado que es lo próximo que le toca Así que nada Estoy trabajando Viene mi álbum algún día ahí que mi equipo decida Y esto es Voy viviendo la vida mientras esto Muy bien Nos encanta Anita porque es bien ella No finge ser otra persona Anita me manda un beso, un abrazo de parte de Moduco TV Un beso, un beso a todos Muchas gracias, me encanta Puerto Rico Me encanta Moduco Estoy siempre pendiente de tus redes Riendo, me cagando de risa Gracias Un beso Se la cae Ella es Anita, estamos acá en los premios Hit Es la dura, no hay duda Es la fucking dura Es de Brasil para el mundo Seguimos No hay duda 7 En, 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 en En, en Como En, en En, en